Música Quiero aportar algo para mi sociedad, algo bueno, algo productivo y obviamente algo cultural. Que yo desde chiquita vea a las bailarinas y siempre me ha gustado mucho. Puedes interpretar diferentes papeles, ya sea fuertes, ya sea suaves. Pasión y emoción. De bailar me gusta porque estoy con mis maestras y mis compañeras. La escuela tiene aproximadamente cuatro años y medio de existir. Surge la idea después de trabajar durante muchos años en otras instituciones y trabajar para otras personas. Y bueno, pues en enero del 2013, para ser exactos, el 5 de enero del 2013, inauguramos lo que es Danzar Estudio. Yo siempre he sido una apasionada de la danza y estoy completamente convencida que es uno de los medios más viables, más fructíferos para la juventud. Y además es muy noble porque la danza no nada más abarca ciertas edades, no importa la edad que tengas, puedes practicarla. Evidentemente para dedicarte a ella, pues requieres de un entrenamiento de muchos años y de cierta edad. Pero no estamos exentos ninguno de nosotros de poderla practicar como algo que llevemos para nuestras vidas como disciplina. En cuanto al área de ballet clásico, Danzar Estudio, este año tuvimos la gran fortuna y el honor de podernos certificar en sistema cubano de ballet. Entonces, pues es un plus que le estamos dando a nuestros alumnos porque el día de hoy, un alumno que viene a nuestras puertas, que se acerca a nosotros, que se inscribe en nuestros grupos y desea estudiar danza clásica, específicamente en el sistema cubano de ballet, pues tiene esa gran fortuna de poderse examinar año con año con una maestra cubana que viene a visitarnos y poder presentar su pase de grado. Entonces, esta certificación, pues no es solo para mí como directora o para la escuela o para los maestros de la escuela, sino también para los alumnos que tienen deseos de, pues tener un papel, de tener un seguimiento y que de alguna manera, pues no se quede como en el olvido, pues nada más la clase que ellos toman o las clases que toman en la semana. Cada vez que se inscribe un alumno con nosotros, representa mayor compromiso y un mayor ahínco para nosotros en nuestras clases. Es una gran responsabilidad y nos sentimos muy afortunados y muy agradecidos de tenerlos a ellos entre nosotros.